Ha sido estudiado ya desde la elección del año 2016, un estudio reveló que la red social Facebook, por ejemplo, redujo las percepciones equivocadas de sus usuarios con respecto a uno de los candidatos en comparación con quienes usaron otras redes sociales como Twitter o Instagram. Así lo afirmó en su momento la autora del estudio Kelly Garrett de la Universidad Estatal de Ohio. Los resultados sugieren que debemos poner en perspectiva la influencia de la difusión de información errónea en las redes sociales, dijo el autor. Es un tema muy importante, un tema que podríamos hablar mucho tiempo de él y precisamente para hablar de esto hemos invitado desde El Salvador a Rodolfo Salazar, es consultor internacional y CEO de iDigital Studios. Bienvenido, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes y hablando de un tema tan interesante como es la influencia de Internet y redes sociales en todo lo que hacemos, no solamente en elecciones. Así es, bueno, las redes sociales se han vuelto pues una herramienta y sí, para hacer absolutamente todo. Hoy en día casi no necesitamos ni leernos el periódico porque todo lo encontramos en Instagram, ya nos avisan qué pasó, el Facebook nos está contando la opinión de fulanito, etc. ¿Tú ves que las redes sociales definitivamente son cruciales en el momento de que tomamos decisiones hoy en día? Sí, yo creo que ahora el ser humano está tomando las decisiones frente a una pantalla. Es más, te puedo decir, según las estadísticas, el 97% de las personas reciben sus noticias y tienen Internet, ¿verdad? Reciben sus noticias a través de una pantalla que está conectada a Internet y de ese 97% de las personas, significa que solo el 3% se queda afuera de recibir las noticias ahí. El resto de ese 97% está tomando el 93% de esa gente, toma sus decisiones a través de lo que dice Internet. Así es, por ejemplo, claro, la compañía Meta ha sido, digamos, muy castigada porque supuestamente, como lo sabes, ellos tuvieron mucha incidencia en el tema y el proceso político cuando Donald Trump quedó de presidente, ¿cierto? Entonces, hoy en día, pues, Meta se cuida mucho de cualquier palabra que pones o cualquier ideología que podría llegar a afectar el pensar de la gente y de nuestra, digamos, audiencia, nuestros seguidores o nuestros amigos. Pero con todo y eso pienso que todavía se sigue colando mucha información que quizás no necesariamente estábamos buscando observar. ¿Piensas que todo esto está como planeado? Sí, yo creo que el asunto no solamente son las plataformas. Nosotros como seres humanos tendemos a pensar que nuestro cerebro, la recordación es como un disco duro, ¿verdad? Que todo queda grabado. Pero en realidad nuestro cerebro deberíamos de verlo un poco más como la Wikipedia, ¿verdad? Que la Wikipedia, cada página que hay en Wikipedia puede ser actualizada o puede ser tocada por personas que interactúan con esa página. Entonces, es lo mismo con el cerebro humano. Ese sería lo primero, que nuestro cerebro almacena las memorias de una manera colectiva, no solamente como un disco duro que queda lo que vimos. Lo segundo, que es interesante, es que a nosotros los seres humanos, cuando estamos en redes sociales, no nos es tan importante ser exactos. Entonces, cuando viene una noticia, para mí es más importante compartir la noticia, porque la vi muy interesante, que revisar cuál es el contenido o revisar quién la dijo o revisar si es verdad lo que estaban poniendo. Entonces, eso mismo, como seres humanos, nos hace que traslademos las noticias falsas de una manera más rápida. Por lo general, una noticia falsa tiende a navegar mucho más rápido alrededor del mundo que una noticia real. Es más, se han hecho pruebas en las que tiran la misma noticia, la falsa y la real, al mismo tiempo, y la noticia falsa viaja diez veces más rápido, diez veces más tejos que una noticia real. Ahora, claro, y eso también yo creo que va acompañado mucho con el poder hoy en día del video, ¿no? Porque hoy la gente no quiere leer, sino quiere observar una imagen, una foto o un video que es rápido y me cuenta una historia fácil y rápida. Es decir, por ejemplo, cuando vemos el caso de TikTok. Hace poco yo veía un estudio y decían que el TikTok que vemos acá en Estados Unidos es muy diferente al TikTok que se ve, por ejemplo, en el Japón. En el Japón se ve un TikTok donde se le muestra a los chicos, digamos, descubrimientos científicos, datos curiosos, etcétera. Y el TikTok que se le muestra acá a los Estados Unidos es gente bailando. Y dicen que todo eso está como planeado para tenernos, digamos, un poco distraídos de la realidad y para que, digamos, la gente esté contenta con tener así como la comidilla, digamos, del día. ¿Tú piensas que hasta ahí, hasta allá podría llegar, digamos, la fortaleza de las redes sociales? Sí, y ahí viene el segundo problema, que es la ética de algoritmos.